Hace un momento se dio una entrevista preliminar donde hacíamos referencia que los hechos que han ocurrido ahora son hechos vinculados a las estructuras delincuenciales de las pandillas con vigilantes del sector donde han ocurrido los incidentes. Eso es lo que tenemos preliminarmente, estamos ahorita en la mesa de crisis, en el proceso de investigación, pero por los hechos y por la información que tenemos, eso es lo que estamos partiendo. En este caso es un hecho lamentable que se produjo tras el homicidio en un vigilante de una empresa de seguridad privada y que tras el cual se produjo una cadena, una sucesión de hechos con el saldo que ya se conoce. De forma que en este caso se está investigando y la policía está avanzando, la policía está haciendo su trabajo y esperamos que esté con los responsables de cada uno de los hechos que se dio. Hay ya algunos detenidos e información importante sobre lo que ocurrió y pues no dudamos en que va a haber la identificación del resto de autores y pues dar con su captura. Gracias.